Has llegado al canal de Sebastián, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, de mil aventuras y amigos sin igual. Bien, people, estamos aquí, les prometí leveleo intenso, puro y duro, así que nos vamos a meter acá, tengo repelientes creo, tengo repelentes, nos metemos acá y vamos a enfrentar a todo lo que se mueva, pero no quiero agarrar, oh, que temazo pusieron, loco, están escuchando el temazo que estoy escuchando yo, gente, ¿no? Yo no les voy a decir, les voy a dar una pista, este es un temazo de un RPG por turnos, es que se las voy a dar fácil, pero el que me la conteste primero, mañana, este temazo que escuchamos de fondo, es el temazo de un RPG por turnos, que viene de mano de un maestro que en paz descanse, aquí la Toriyama, nada más les digo, se la dejé facilita, que me lo contesta mañana en los comentarios ahí, pum pum pum, se gana inmediatamente un mote, aunque sea repetido en uno de los Pokémon que capturemos, yo ahí la dejo, vamos, pero que recuerdos, que recuerdos me trae, buenísimo, buenísimo, a ver, ¿a dónde teníamos los repelentes? aquí tengo repelentes, qué buenísimo, este objeto, ¿qué es? directo, vamos a pelear con este enano, hey enano, peleemos, enano, ¿quieres pelear? Pili Pim, sí, encontré algunos Pokémon carismáticos entre la hierba, vamos, vamos, se viene el leveleo, tres Pokémon, cuidado, Pochena, bien, me la pela el Pochena, necesito, sí o sí, que nuestro Fador aprenda un ataque de agua, por favor, Fador, está muy lindo, está muy hermoso, pero de verdad que se necesita ya un ataque de agua, para sacarme esa salpicadura de ahí, que nos llena de vergüenza esa salpicadura de ahí, con Toneo, el pesado, el pesado, ya vamos a hacer una cochina, vamos a cambiar, vamos a poner a Dante, ponemos a Dante aquí, le vamos a tirar, ¿cómo se llama esto? me encantaría tener drenadoras, drenadoras, vamos a enseñarle drenadoras, a Dante, sube su ataque, yo le voy a pegar aquí hoja afilada, que lo va a reventar, porque hoja afilada está reventando, fuiste bueno, Pochena, viene ahí, Fador, el resto del equipo también, al final no evolucionó, nuestro hermoso pedazo de Pokémon, Aaron, cuidado, vamos con Nacho, Nacho al final no evolucionó al 24, entonces va a evolucionar al 26, 28, capaz, o si no, después, o si no, tiene otra forma de evolución que yo no sé cómo se hace, nerviosismo, ok, tengo ascuas, le pego por el lado especial a ese Aaron, ahí está, no lo quemé, creí que lo podría haber quemado, ascuas, fuiste bueno, fácil, sencillo para toda la familia, Electrike, cambiamos de Pokémon, sí, claro que sí, ahora sí voy a ocupar a Paco Jane, porque así obligó a ese Electrike a no poder ocupar ataques de tipo eléctrico, o sea, va a tener que ocupar mordisco, o algo así, lo que tenga de ese tipo, porque si me pega ataques de tipo eléctrico, Paco Jane sube su ataque especial, sí, está hasta las, hasta las, que te he di, ataque rápido, vamos a molestarlo, ataque rápido, paup, 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 chispa, bien, activo para rayos, me acaba de subir el ataque especial mi bro, Toma, puño meteoro, mira, ocupa ataque rápido, a ver si, pum, lo revienta o no lo revienta, uy, cabrón lo que pegó, fue crítico, ya, me parecía, me parecía, ataque rápido, fuiste bueno, bien, 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 bien Paco James, haciendo lo suyo, Dante sube el 25, bien, que tenga carisma, no basta para ganar, es verdad bro, lo has descubierto, es una dura lección que tenías que aprender, es una dura lección que tenías que aprender algún día, nuestro rival, me había olvidado, o sea, no nuestro rival, es nuestra hermana, menos mal, nuestra hermana, espero, espero que no salga con una sorpresa, su hija de su madre, loco, yo estoy viéndolo, yo estoy viéndolo, el trabajo de campo es muy importante, este viaje está siendo una experiencia maravillosa, y estoy aprendiendo un montón, de camino hacia aquí, me he encontrado con muchos Pokémon, y aunque no es lo que más me gustaría, echamos un combate, vamos, pero entonces, amiga, si no te gusta combatir, ¿por qué combates? ¿qué pasa? Astra, vamos, tres Pokémon, Inkey, bien, ok, atrapó uno en Inkey, igual como nosotros atrapamos un Inkey allá, hace poco, me viene bien el Inkey, le pegamos una, uuuh, ojo, ojo el Inkey que tiene, mordisco, lo flinchamos, ¿no? ¡Sí! Flinchadísimo, weón, eh, Furia Dragón, flinchadísimo, chau Inkey, fuiste bueno, bien, 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 gente, espectacular, va a sacar a Chelos, Chelos, cambiamos de Pokémon, cuidado el Chelos, puede ser un problema, vamos con Dante, que Dante le pegue hoja aguda, o que haga hoja afilada, y lo reventamos, deberíamos, cuidado el Chelos, que puede ser un problemita, pero, tenemos hoja afilada, así que creo, que deberíamos reventarlo, uuuh, uuuh, como se lo deletea, pofetó el lodo, me va a bajar la precisión, me va a bajar la precisión, supongo que no le vamos a fallar ahora, porque nos bajó una vez la precisión, ¿cierto? absorber, bien, 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 no lo fallamos, no lo fallamos, God, pim, pim, fuiste bueno, ¿cuál es tu siguiente Pokémon hermanita? ¿cuál es tu siguiente Pokémon hermanita? que no es sube al 24, quiere aprender cuchillada, uy, buenísimo, buenísimo, cuchillada es crítico, ¿no? generalmente, sí, 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 suele dar golpe crítico, 170, uy, papá, ¿qué sacamos? ¿qué sacamos gente? uy, ¿qué sacó? a ver, ala de acero, en 90-70, tumba rocas, 95-65, pero puede bajar la velocidad, corte furia, tengo el estado a favor, pero pega 40, no manchas, chau corte furia, chau corte furia, piripim, cuchillada es bueno, generalmente pega crítico, quílava, ojo, cuidado, quílava me va a sacar, a ver, a ese quílava con Fadobro le hacemos lo suyo, verdad que este eligió el Sindacuil, de inicial, con Fadobro le hacemos lo suyo, ahí está, intimidado, y furia dragón, aunque de ahí le he pegado a mordisco, a ver si lo pinchamos, pero furia dragón no está mal, rueda de fuego, no debería de, bien, no, me quemó, me quemó gente, me va a bajar el ataque un poquito, me va a bajar el ataque un poquito, pero furia dragón nunca, deja de pegar 40, así que se muere igual, furia dragón, siempre van a ser 40 puntos de daño, así que bien, 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 bien Fadobro, Fadobro sube el 25, bien, espectacular, crack, máquina, 70 de ataque, poco se habla, poco se habla, tengo que ir a curar gente, nos puso, o sea, no nos puso en aprietos, pero si nos molestó bastante, nos quitó vida, nos quemó, sí, 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 wow, has estado entrenando mucho, ah, que sí, parece que nuestros Pokémon están cansados, deja que nos cure, grande, astra, te amo, como la amo, loco, nos cura los Pokémon, es una crack, te ocupo, te ocupo Pokémon, has recuperado la energía, ok, como me has ganado, te merece una recompensa, que nos da el Sauri, verdad, verdad, el Sauri, gente, es verdad, se me había olvidado, bien, 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 tenemos Sauri, podemos encontrar objetos, a ver, nos ponemos el Sauri, gente, voy a guardar primero, y nos ponemos el Sauri, listo, Pau, 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 y ahora, Pau, bolsa, Sauri, Sauri, ahí está, Sauri, asignar, bueno, es que la canción, la canción lo es todo, hermano, Sauri, eh, hay algo por aquí, hay algo por aquí, aquí está, una Superval, bien, aguante el Sauri, gente, esas antenitas de vinil, son Dios, habrá algo más por ahí, no, no se ve, ah, eh, si hay algo más por ahí, parece, a ver, oh, ese me vio de Narnia, puedo ver tus Pokémon, hacer una miradita, vamos, de Narnia me vio este men, dos Pokémon, lo bueno es que nos curaron a los Pokémon, un Unou, me viene bien, me viene bien el Unou, porque le voy a pegar un pedazo mordisco, en todas las nalgas, ¿dónde tendrá las nalgas un Unou? vete a saber amigo, pero, dije, se la voy a pegar, se la pego, mordisco, super eficaz, para tu casa, para tu casa, fácil, sencillo, para toda la familia, hermosito, como se fue a la B, Reo sube al 25, Reo quiere aprender daño secreto, a ver, espérate, 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 es que daño secreto, uff, 170, a ver si puedo, oe, para la base, me sirve, me sirve, tracción a tomar por culo, daño secreto, me lo quedo, solo por las bases Pokémon, vamos a hacernos bases Pokémon, vamos a hacernos bases secretas, gente, y de un H, y porque el sector va a sacar un 1, no cambiamos de Pokémon, obviamente, me dice no, mordisco, a tomar por culo, bien, 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 esto fue experiencia fácil, gente, experiencia fácil, directa al Garnate, pues está bueno, yo solo quería completar mi colección, está bien, pues bro, y yo quería volarte la raja, y lo hice, a ver, aquí hay algo, un revivir, pero lo puedo vender, ok, no me quejo, no me quejo, el revivir lo puedo vender, el repelente dejado, y nos tiramos otro repelente, pa pa, aguante el Saborí, aguante el Saborí, gente, que nos vamos a encontrar muchas cositas, gracias al Saborí, no, me vio, sé lo que pienso hacer, no puedo perder, este es de los, es de los psíquicos, ¿no? es de los menes psíquicos, sí, Medium Diógenes, ¿qué me saca? uy, cuidado, o sea, mordisco, sé que le va a pegar, pero no sé si me lo baje el Elkhiem, porque el Elkhiem, si no me equivoco, es psíquico, este es psíquico a cero, o psíquico puro, lo vamos a ver ahora, mordisco, bien, se lo comió todo, pero, yo sabía que no me lo iba a echar, confusión, a tomar por culo, que no me confunde, y todo bien, bien, mordisco, mordisco, para tu casa, para tu casa Elkhiem, tenía un solo Pokémon este mes, no tenía como tres, yo antes juraba que tenía como tres, bueno, mejor para mí que tenga uno solo, mejor que tenga uno solo, sus buenos Pokédólares, y aquí, ¿dónde está el objeto? ¿se fijan que marca como, marca como si hubiera un objeto por aquí, pero no, se pierde, después se pone azul, verde, aquí está, nos tiramos otro repelente, eh, pero Seba, no vayas a, ahí sí, una Pokéball, ya, me sirve, me sirve, uy, aquí se viene peleita, vamos, ¿qué tienes? pero bueno, tú vete a darle la lata a otra, una vez que estoy pescando, bro, lo siento, yo aquí necesito levelear, si usted está perdiendo el tiempo ahí, y no saca nada, no ha pescado nada, no es mi culpa, Krabby, ok, fácil, sencillo y para toda la familia, Krabby debería ser, para, papita para el lodro, le voy a pegar, furia dragón, bien, casi direteado, burbuja, no debería hacernos nada, ni cosquillas, y creo que placaje, se lo baja placaje, o sea, sí o sí, sí o sí, debilita a tres, bro, que te vaya bonito, que te vaya bonito, ¿qué me saca ahora? Corfitch, cambio de Pokémon, voy a ir con Paco James, y lo terminamos rápido a este, a este lo terminamos rápido, le vamos a pegar una bola a volteo, y chao, 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 no nos hacemos problema, no nos hacemos problemas, bolita a volteo, y que te vaya bonito, te mando saludos, reventamos, reventamos gente, bien, 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 fuiste bueno Daniel, cuídate mucho, luego estamos haciendo buen dinero, y lo necesitamos, porque necesito empezar a comprar ya pociones, de mucha mejor calidad, tenemos que empezar a comprar hiper pociones, ¿estas qué son? ¿piña? No, sanamas, ya me sirve, igual me sirve, todas las vallas sirven, ok, siguiente, papapau, pepepeu, bien, dos vallitas del arbusto de vallas sanamas, y ahora dos de este, pam, 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 ujo, el repelente ha dejado, no, para qué, gente, gente, yo no digo nada, pero saben dónde estamos, ¿cierto? ¿saben dónde estamos, ¿cierto? Allá está nuestra rival, la verdadera, yo, yo creo que tengo equipo, tengo equipo, voy con Coco, voy con Coco y con Fe, entonces esto es Ciudad Marvalona, a ver, a ver, vaya, te veo muy emocionada, qué tal si nos dirigimos a Marvalona Gourmet, o podemos ir a la tienda de visita en Angleto, una visita vendría muy bien, un momento, por favor, primero voy a desafiar al líder del gimnasio, ¿eh? a ver, el gimnasio tendría que estar, todo recto por aquí, justo al atravesar el patio, pero espera, ¿quién es ese? ¿quién es de Selene, bro? eh, aquí hay objeto, y tengo que ir a buscar la bicicleta, y tengo que ir a, comprar cositas, velocidad X, ya me sirve, ahí está el, ahí está el, máquina expendedora, gente, podemos comprar limonadas por tres, voy a comprar tres limonadas, acabo de comprar una, acabo de comprar una, compramos otra, buenísimo, ¿no? buenísimo, o no buenísimo, gente, y compramos la tercera, listo, tres limonadas, Dios, qué bien, qué bien, este Dios, no quiero más cosas, vámonos, aquí, esta es la salida de ella, ok, aquí está la zona central, donde, este men me daba algo, ok, sí, si me da algo, la turra me da, eso me da, y esta de acá, nada, nada, aquí puedo curar, estos locos son los que están, metiéndose cocaína, o no, este bro, ¿qué me dice? este no lo he visto, ahí lo meto en la, lo registro en la Pokédex, caballeros, conversemos, me levanto por la mañana, y mi familia me trae aquí, salgo con mis amigos, que también han venido aquí como yo, y almorzamos, juntos, al final del día, mi familia me recoge, y me lleva de vuelta a casa, así pasó mi día, uno tras otro, y la verdad, es que no necesito nada más, pobrecito, no, no lo dejen solito, su familia debería acompañarlo, y quererlo, vamos, nos curamos, ese pelais, que está viendo el mapa, ¿notaba algo, o, o, o yo me lo estoy inventando, pregunta seria, ok, paupau, pewpeu, a ver, bro, hola, me llaman charlatán, y es que les cuento todo lo que se me pasa por la cabeza, ¿quieres que comparte contigo algunos enfrentamientos? no, no bro, gracias, no vamos a perder el tiempo en idioteses, tu amiga, ¿me das algo? los poderes o, amigos, nunca ocupo los poderes o, gente, yo sé que, solo un buen bosteo, pero no, nunca lo ocupo, vamos, a ver, voy a comprar por ahora, las pociones, ya, hiper poción, eh, puedo vender, puedo vender el revivir que tenía, puedo comprar tres hiper pociones, y las voy a comprar, claro que sí, ahí está, paupau, ya, vámonos de aquí, de ahí, cuando, supongo que si le gano al líder de gimnasio de aquí, podré comprar mejores pokéball, ¿cierto? asumo, eh, esta nos da algo aquí o no, amiga, en la tienda de bici, uy, verdad, tengo que ir a la tienda de bici de Anacleto, tengo que ir a la tienda de bici de Anacleto, primero, me voy a enfrentar con, Selene, ahí está Selene, ahí está Selene, lo primero que vamos a hacer, gente, vale, creo que estoy lista, voy a desafiar al líder de este gimnasio, así ver cuánto he mejorado, me voy ya mismo, espera un poco, Selene, es cierto que te has vuelto más fuerte, pero no crees que te estás precipitando, no hay ninguna prisa en completar el programa, no me estoy precipitando, me he preparado a conciencia para todo esto, ojo, eh, hola Cebax, estaba intentando ir retar al tercer líder, ¿sabes? voy progresando a pasos agigantados, doy por hecho que tus pokémon no tienen nada que hacer contra los míos, he estado probando múltiples combinaciones hasta elegir lo mejor de lo mejor, ojo, ¿quieres comprobarlo? sí, muy bien, ha llegado mi momento, allá vamos, ojo, ojo, y con pose y todo, me quiere dar, me quiere dar trastas por Detroit, gente, cránidos, ojo, ojo, empezamos, mira, yo te voy a jugar a la cochinae, te intimido, lo primero que voy a hacer, voy a intentar flinchearlo, tiene rompe moldes, ojo, voy a intentar flinchearlo con mordisco, uy, usa cara susto, ok, 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 y ahora furia dragón, y debería reventarlo, golpe cabeza, no, pero maldito, furia dragón, vamos, golpe cabeza de nuevo, que pesado, no, en serio, furia dragón, vamos, hasta que va a fallar uno, no, me están lesiando, en serio, crítico, ojo, que incrédulo de los cojones, a ver, vamos con Dante, a Dante, le da lo mismo atacar después o no, foco de energía, ok, voy a pegarle hoja afilada, ahí está, para tu casa, ¿qué va a sacar? Esfil, cambiar de Pokémon, sí, cambio de Pokémon, vamos con Paco James, vamos con Paco James, gente, aquí no se viene a pasar, nadie te les con mi equipo Pokémon, mi equipo Pokémon es God, si Selene cree que tiene un mejor equipo, te faltan tres Pokémon, Selene, te faltan tres Pokémon, un volavoltio, volavoltio, en medio de la cabecita, a tomar por culo, criticar lo que pegó, Paco James, nuevamente se viste de gloria en este bloque, Paco James, nuevamente, en serio Fadobro, vaya a prender malicioso, en serio, ¿cómo es posible Fadobro? en vez de a prender un ataque tipo agua, me vas a prender malicioso, yo flipo, cambiar de Pokémon, yo flipo, de verdad que flipo, a ver, voy con Dante, que se nos viene un tipo lucha a cero, hoja afilada, vamos, palmeo, me va a hacer retroceder, ¿no? ah no, bien, menos mal, hoja afilada, uy uy uy, cómo dolió eso, bro, hoja afilada, vamos, lo reventamos, usa guante, ¿en serio Selene? ¿ahora vas a usar a guante? ¿no que estabas tan rota? ¿no que estabas tan rota Selene? ¿no que estabas tan rota Selene? hoja afilada, a tomar por culito, te fuiste muy arriba Selene, lo siento amiga, lo siento, igual ese cránido estaba muy odioso, ese cránido estaba muy odioso, pero, qué rabia pues, sí que eres fuerte Sebas, sí, un poquito amiga, un poquito somos, un poquito fuerte somos, no, pero Selene, entonces, probar y probar, no es suficiente, gracias Sebas, he aprendido mucho con esto, parece que esta no es la, forma óptima de combatir, Selene, no debes venirte abajo por esto, la próxima vez tira mejor, venga, vámonos, debería descansar un poco, bueno, Sebas, yo, mejoraré, mejoraré tanto que no me reconocerás, así que ya sabes Sebas, cuando me supere, quiero que seas mi ri, no, qué tonterías digo, olvídalo que acabo de decir, nos veremos más adelante, demostraré que ser elegida, no es la gran cosa, o sea, no sé cómo tomarme eso, acabo de darme cuenta de que tú fuiste quien ayuda a Selene a atrapar a su Pokémon, te lo agradezco de corazón, y gracias a eso Selene se ha ganado la confianza en sí misma, acepta esto como prueba de emagrecimiento, ¿qué me da? golpe roca, bien, nos viene excelente, nos viene excelente golpe roca, gracias crack, gracias mi crack, bien, 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 hasta entonces bro, que te vaya bonito, cuídate, gente, lo dejo por acá, siguiente capítulo, gimnasio, tercera medalla, si Arceus, así lo quiere, espero no perder ninguna vida, y veto a saber quién entrenador es el que nos vamos a encontrar acá, miedo me da, pero también tengo fe en mi equipo, tengo un muy buen equipo, lo dejo por acá, un besito gigante, déjenme motes que yo los vea, y nos vemos en un nuevo video, adiós. Acabó la diversión, y ya es momento de marchar, pero no te pongas mal, ya que mañana nos volvemos a encontrar, jugaremos un montón, y reiremos sin parar, si quieres pasarlo bien, mañana aquí mismo hay que estar, este es el canal de Sebas Khan, el mejor lugar que podré soñar, porque en el canal de Sebas Khan, los sueños se vuelven realidad.